Los saludo desde el barrio Divino Niño, aquí en Valledupar, para presentarles una nueva edición de nuestro clip informativo. Bienvenidos. Diversas reacciones se ha generado en el departamento del Cesar la muerte violenta del exalcalde del municipio de González, Augusto Osorio, hechos ocurridos en jurisdicción de Ocaña, norte de Santander. Augusto Osorio fue alcalde en cuatro oportunidades y será recordado como un dirigente activo de la política regional. Era el padre del actual secretario de Agricultura, José Emilio Osorio Rocha. Cansados, así se encuentran los habitantes de este, el barrio Divino Niño, en Valledupar, por una situación en particular. Escuche usted. Llevamos varios años de tener esa problemática que nos estamos uniendo con aguas residuales de las alcantarillas. Muchas casas han sido afectadas, como la de la esquina, y lo más que todo también los rellenos que tiran en las calles, también ocasionan todo ese indudamiento. ¿Por qué? Porque se mete el agua negra, que va revuelta con el agua lluvia, y de ñapa se tapan las alcantarillas y enganchan a salir por los sifones de los baños. La empresa Indupar ha hecho presencia en los sitios donde tenemos esta anomalía, pero no pactan un compromiso con la comunidad para darle una solución definitiva, sino que siempre vienen, miran la anomalía, dicen que van a buscar solución y nunca tenemos una solución oportuna. A la cárcel fue enviado Juan Carlos Hernández Alvarado, señalado de acabar con la vida de Chijastro de siete años, al prenderle fuego a su vivienda en donde residía en una invasión del municipio de Becerri. Al procesado le imputaron el delito de homicidio agravado, al cual no se hallanó. Este juzgado de control de garantía le impone al señor Juan Carlos Hernández Alvarado, identificado con cédula de ciudadanía 12568-287 de Becerri, César, la medida de aseguramiento consistente en detención privativa de la libertad en establecimiento carcelario. El próximo 23 de abril, el Instituto Cardiovascular del César realizará el octavo congreso de actualización en medicina, primer evento presencial post-pandemia. De cardiología, tiene el capítulo de cardiología y tiene el capítulo de cirugía, si no solamente es cardiovascular, también vamos a tener una parte muy importante con todo lo que es cirugía. Nosotros somos una clínica que ha ido creciendo progresivamente y tenemos alto nivel científico y tecnológico. La comunidad educativa del Colegio Bello Horizonte, sede Villa Yanet, rechaza la designación de José Gabriel López como rector de esta institución. Por eso han convocado a un plantón en horas de la tarde a la Secretaría de Educación para reversar esta decisión. Es un rector que tiene como siete señalamientos y nos lo quieren echar para acá, y el rector que tenemos acá ha sido muy buen rector. No solamente eso, sino también en el Colegio Emanuel Germán, a él ya la sociedad estudiantil lo rechaza, ya no lo quieren por eso, por mala conducta y porque, o sea, ya tiene antecedentes judiciosos. En video quedó registrado el momento en el que el señor Armando José Orellano Barranco, de 68 años, fue embestido por dos jóvenes en una motocicleta cuando intentó cruzar esta vía, conocida como la calle ancha del barrio La Nevada. Aunque el señor Orellano fue llevado de urgencia a una clínica de esta ciudad, falleció al día siguiente debido a la complejidad de las lesiones. En estos momentos sus familiares exigen justicia ya que no hay ningún capturado por este hecho. Y tuvieron tiempo, tuvieron tiempo para frenar, tuvieron tiempo para esquivarlo, porque mi papá iba cruzando ya de aquel lado. Cuando lo vimos, juez que él se paró ahí y miró para los lados, como vio que no pasaba ninguno, él pasó. Cuando sentimos, juez, vamos a ver eso, que la rastroja está por allá. Aquí se acostumbra a agarrar enseguida la moto y agarrar a los que hacen, pero nosotros le dejamos ese trabajo a la policía. Las autoridades policiales tratan de establecer la identidad del asesino de Tiffany, mujer transgénero de nacionalidad venezolana, que se dedicaba al trabajo sexual por el sector del barrio La Granja de Valledupar y que murió de una apuñalada en el Toras. Este hecho sangriento quedó registrado en Cámara de Seguridad de la escena del crimen. La ruta finsocial, originadora de crédito colombiano que le apostó a la innovación e inclusión financiera, regresa a Valledupar y a otros municipios del departamento del Cesar. Y esta semana estaremos entonces en Chiriguaná, en Codasi, en Valledupar, acompañando a nuestros docentes públicos y pensionados. Se aproxima la edición número 55 del Festival de la Leyenda Vallenata. Por eso, la Alcaldía de Valledupar decretó tres días cívicos con el fin de garantizar la participación de la ciudadanía en este evento cultural. En un accidente de tránsito que se registró en el municipio de Pueblo Bello, murió Luis Alberto Durán, quien se movilizaba a bordo de una motocicleta y al parecer perdió el control de este vehículo. Algunas versiones indican que se estrelló contra un árbol y otra que se precipitó a un vacío. Sin embargo, no hay una hipótesis clara sobre la muerte de esta persona. Por eso, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas de este hecho.